¡Suscríbete! estaba peleando ahí en la casa y miren que feo este camino y yo así cachándome caigo y me quiebro mi brazo una me canilla y ella ay que madre le pasa yo últimamente lo tengo que descubrir yo que porque ella es que si será porque ella sabe lo que tengo con carmen lo sospechan pero ya saben porque no me lo dicen y no están ahí contando cosas yo no entiendo por qué hacen eso la verdad que no sé qué les pasa pero tengo que descubrir qué les está pasando trabajando por aquí trabajando que bueno está bueno así he visto de que aquí aquí como que van a dar para acero me quiere solo me quiere solo me quiere solo me quiere solo que yo también por aquí me quiere solo por aquí pero poco me ha contado no es porque está temprano todavía si esta temprano esta temprano esta temprano esta agundo un poco ah si eso si un poco de una sortiladora si? y ya te trajeron comida? no, todavía no ya me traigo un desayuno ajá pero ya es hora de desayuno? si, ya es hora ya es hora de la comida ajá si, ya es hora de la comida no, ya esta dando hambrita? ay si, pero ya esta caminando o sea algo retirado, un camino esta feo ajá ajá si se que esta bien si 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 ay claro, es el deseo de cualquier mujer cuando uno quiere a la persona a la persona lo importante es estar juntos ajá ajá que bueno ajá yo digo que la fe no se pierde no, eso no la fe no se pierde ajá ajá bajo ajá ajá a la persona ajá si ajá 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 Sí, pero no les molesta mucho las manos. No, uno medio pollito, mira. Pero bien, bien, se ve que es un poco maltratado. Le queda la ampolla siempre porno. ¡Gracias! Sí. Yo nunca pensé que lo iba a llevar aquí en estas zonas trabajando. Así es que hoy tiene que empezar. ¿Pero no va a ser mucho? Una manzana. Qué bueno, porque es para los animales. En el futuro queramos comprar túncus, patos. Son los que más consumen. Sí, como el túncus y el pato consumen más maíz. Vamos a comprar un aranje de túncus. Claro que sí. Si a modo no dejarlos morir de hambre. Trabajando juntos se hacen bien las cosas. ¿Uno solo no? No, uno solo no. ¿Por qué? Porque es bonito la pareja de que les gusten las criadas de animales. Ajá, porque si a uno le gusta y al otro no. Ahí se le dice la cosa de que hay quienes hay. ¿Para qué quieres animales? Pero a mí siempre me ha encantado criar túncus, patos, gallinas. Ajá. Sí. Ajo igual, porque a mí me gusta, de repente, el tubo de todo animal. Sí. A mí también. Porque de pollo, pan, patos, todo lo que sea animalito. Sí. De plumas, sí, me encanta. Qué sudado. A que este temprano pero ya lo que es fuerte del vapor, pues ya esta un poco. ¡Gracias! ¡Bien! 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 Por aquí no va a pasar vistas! ¿Eh? No. No va a pasar. Aquí no. No. Ya ve que podía pasar alegrándose el ojo por ahí. No, es como agachado no se ve nada. De verdad que sí. el problema es que como este terreno es grande verdad y el dueño le ha dado a muchos hombres para que me tire el sol porque el año pasado la dio para milpa pero hoy se ve claro para me tire el sol para me tire el sol pero como caminos diferentes si porque podría usar a dar un paseo que los tengo que zondear aquí o por ahí a ver a donde lo hay o si por ahí debe estar como tanto también agarrar y tener cuidado porque como este monte es plantito este monte es super plantito para manejar corvos o sea espuma o lo que sea a ver que a ver pongan más petellos para cuidar las patas si pero si vamos a dar un chiller de sol para hacer frianza de su ah no pues claro de lo que sea y ahí vamos a ir sobreviviendo con las frianzas animales la verdad que si y si gusta pues le voy a dejar comida mejor si si ajá y un juguito mire para que se baje este yo le voy a dejar la tortilla dar un poco de huevo esto ya va tarde no ya ahorita le voy a dejar si si le voy a dejar un poquito de huevo ajá va ya pues yo me voy porque me voy que habitan comi aca hay que no es mía a la ultima y como esta de buena esta la comida no hay otro hoy tenia un hambre tremendo mi amor mi amorcito te acuerdas siempre de mi? a lo ultimo que riquita la comida que me trajo mi amor que barbaridad que barbaridad me trajo Y ya va. Ya es. Descanso en ratito. Porque el pitea va a ir. Para que no llegue muy agitado. Descanso en ratito. Y ya va. Para que no descanse mucho. Venga a sentarse. Venga a sentarse. No descanse mucho. Ya hicimos algo. Entonces me voy. Ya descansé. Ya vaya. Sí. Va a ir para desayarlo por acá. Va. Va a llegar un poquito tarde. Allá a la escuela. Va. Va con cuidado. Sí. Esa ya me vino a ayudar un poquito. La madre de mí nunca es apura. Yo nunca he ganado. La madre de mí nunca es apura. Yo nunca he ganado. Bueno. Esta tarea está dura. La madre de mí nunca es apura. Ya me vino a ayudar. Ya me vino a ayudar el niño. Ya con esa ayuda hay algo ya. Hay que seguir. No se apura. 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 Sí. Sí. No se apura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, le voy a sacar el sudor. Mira que sudado anda. Está peor camina. Ah, si está bastante feo. Si, está bien lodoso. Pero, ¿no le costó subir? Un poco, un poco. O sea que está bastante feo y lodoso. Si, está bien feo. Es que ha sido aguaje estos días atrás. Aparte es bueno porque cuando ya tiré el maíz, para la maicillera el sol, ya llagándolo siempre, van a ser bien bonitos. Es lo que estoy tratando de hacer yo, para sacar a los animalitos con la maicillera. Sí. Sí. Sí, es que para los animalitos es bueno. Y así tiene también una granquita ahí también. Se puede criar cualquier animalito. Ajá. Qué mejor dar el maíz que el maíz. El maíz. El maíz abunda más que el maíz. Sí. Y en estos tiempos, vale un poquito este maíz. Sí. Sí. Vale. Vale. Sí. Pero, pues ahí vamos. Por la ayuda de Dios, pues a la maicillera le va a dar bien bonita. No, como que algo le pasó a la maíz. Al que anda ahí, regando. Ah, sí. Es que como este terreno es grande. Y el Señor le ha dado a muchas personas. Hay como los compañeros que andan trabajando por ahí. Agitado. Vamos a ver qué le pasó a la casa. Vamos a ver. Vamos a buscar con agua. Quizás se quedó sin agua y bajaron a traer. Pues como lo que no hacen es el pozo. Lo que hacen es que bajar todo esto rapidito ahí a la carrera. Traer agua. Sí. Vuela. Sí. Para que no le haya pasado nada grave. Ajá. Pero, le voy a comer. ¿Vas a comer? Sí, ya tengo bastante hambre ya. Ponga el plato. Muy vuelvo cansado. Muy vuelvo cansado. Muy bien. Muy bien. Bastante alegría. Ya. Ya está quedando. Ay, no. Estoy tan serio. Ay, no. No. Ya me voy a ir a ver. ¿Qué gordito ahí con Gorguita? No, sí. Con ella se quedó. No. 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 No.